Frío, nieve, distancias que duelen, cómo se planta el hombre en esta difícil parte de la patria, cómo abrazar un paisaje que sólo tiende puentes de hielo. Araceli Pellegrina, la única trabajadora social de alta montaña, tiene un sueño y lo transforma en acciones cotidianas. ¿Dónde estamos? Bueno, hola, bienvenidos. Mirá, nosotros estamos ahora en lo que es Mundo Perdido, el antiguo kilómetro 151 de la estación Bomba del Tren y estamos muy cerquita de la localidad de Penitentes. Han transitado ya Punta de Vacas, es lo que es alta montaña mendocina, 10 kilómetros de la Concagua. ¿Sos de Ushuaia? ¿Te viniste a vivir acá? ¿Por qué? Mirá, porque en realidad soy como una mendocina que se saltó a nacer en Mendoza, mis viejos mendocinos, mis abuelos también, mis hijos mendocinos, así que amo Mendoza. Nací en Ushuaia, que es un lugar que también adoro, pero amo Mendoza, me gusta mucho. ¿Y este paisaje también te gusta? Me encanta, me encanta tener mi familia acá, que los chicos se críen en este ambiente, me gusta mucho el trabajo que hago acá. Contame qué hacés. Soy trabajadora social, soy la trabajadora social de alta montaña y tenemos como un trabajo bastante particular acá en la zona, porque tenemos la población de polvaredas, de Punta de Vacas, de lo que sería Penitentes, Puente del Inca y Las Cuevas. Son poblados pequeños, aislados entre sí, pero con las mismas características poblacionales. Ahora lo que vamos a hacer, alguien de la policía seguramente me va a dar una mano y vamos a bajar los colchones. Lo dejas acá y esto va todo a alta montaña, todo lo que es tu zona. Estas cosas van para alta montaña, sí. Sí, sí, desde emergencia traen cosas para alta montaña, también desde el municipio, y bueno, soy la encargada de repartirlas por ahí con la gente de la policía. Nos subimos, ya hemos llevado leña en otras oportunidades, leche. Porque cuando nieve y cuando llueve, si no tenés la leña guardada y acopiada, no podés salir a buscar. No, 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 en esta zona dependemos un montón, sobre todo en los sectores más populares de acá del lugar, dependen de la asistencia del Estado. Bueno, ya estamos, a bajar las cosas. Sí, bueno, me da la mano. Obvio, obvio. Policías, gendarmes y vecinos, todos trabajan en equipo. Ser con el otro, con las necesidades del otro. El desierto de piedra y hielo se vuelve un hogar a partir de mirarse, reconocerse como iguales y ayudarse como familia. Muchas veces los turistas cuando vienen dicen, uy, ustedes sí que hacen patria, porque nosotros vivimos acá con la familia, con mi esposo, los nenes. Y la verdad que creo que cada uno en su lugar hace un poco de esta idea de hacer patria. Creo que la patria somos todos, esta idea de ser solidarios, solidarios entre iguales, de estrechar los lazos comunitarios, de generar arraigo y un arraigo real y un amor por el lugar donde uno está habitando. Nosotros elegimos vivir acá y para nosotros es un desafío, pero también tiene un montón de satisfacciones. La idea de socorrer a una persona, la idea de ir generando comunidad, la idea de entender la vida dura de los montañeses y ser parte de esa comunidad es algo que nos encanta. Así que sí, hacemos patria.